El director general del 24º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, don Roberto Pausen, al rector de la Universidad de Valparaíso, don Aldo Valle, al director de Comunicaciones de la Municipalidad, don Vladimir Espinosa, al director del Departamento de Cinematografía, Juan Esteban Montero, señores oficiadores, colaboradores y medios de comunicación asociados, señoras y señores. Viña del Mar cumple 24 años como la ciudad anfitriona del principal festival de cine de nuestro país, un evento que en cada versión refuerza su prestigio y se consolida como una exitosa mitrina para nuevos realizadores, además de mantener el espíritu de sus creadores y fortalecerse con la colaboración de importantes instituciones. El Festival Internacional de Cine, FIC Viña, es parte del patrimonio de nuestra ciudad, un evento que nos permite continuar en la senda trazada por pioneros del sertane, como Aldo Francia, y hacer de la industria del cine una gran pantalla para nuestra cultura, la creatividad de los realizadores y el talento de los artistas y directores. Esta vigésima cuarta versión presenta como principal novedad un nuevo y hermoso trofeo para premiar a los ganadores en las cinco competencias del sertaneo internacional de largometraje, internacional de cortometraje, internacional de cortometraje de escuelas, work in progress y la competencia SCD a la mejor música chilena de la película nacional. Junto con ello, FIC Viña 2012 tendrá por primera vez todas las funciones y actividades con entrada liberada, cumpliendo con el objetivo de acercar la cultura y el cine en particular a toda la comunidad. Esta versión del festival tendrá un carácter latinoamericano, con Brasil como país invitado y una retrospectiva del destacado realizador argentino, Pablo Trapero. Y además se hará un emotivo homenaje por su reciente fallecimiento al gran cantante, cantante y cineasta Leonardo Pablo, quien también participó con sus películas y estuvo presente en el año 1993 en la séptima versión de este prestigioso certamen cinematográfico. Quiero agradecer a todas las instituciones que colaboran activamente con este importante festival, en especial a la Universidad de Valparaíso y su carrera de cine como coorganizadores del certamen, con quienes compartimos una fructífera alianza que esperamos seguir desarrollando en el tiempo. También agradezco al Consejo Asesor del Festival y a su Director General Roberto Pausen y reitero mi plena convicción de que esta versión número 24 será todo un éxito. El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar trasciende nuestras fronteras comunales y de ello también estamos orgullosos. Nos sentimos honrados de que nuestro festival llegue a las comunas vecinas y que sea cada vez más ciudadana. Por ello, les invitamos a disfrutar a partir del próximo 19 de noviembre de esta gran fiesta de la cinematografía que se vivirá en Viña del Mar. Muchísimas gracias. Aplausos.